Sabadellenca Sabadellenca Cuatro entidades de Sabadellenca Aficionados y jugadores Sentimos orgullo de nuestra humana Vamos, vamos Todos, todos Juntos, juntos A cantar Nuestro himno De un equipo Que sale al campo a ganar Sabadellenca 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 Cuatro entidades de Sabadell Aficionados y jugadores Sentimos orgullo de nuestra humana Desde preescolares Hasta regionales Los equipos salen a luchar Llegamos los campos Con nuestros colores En naranja y negro tu pará Sabadellenca 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 Cuatro entidades de Sabadell Aficionados y jugadores Sentimos orgullo de nuestra humana Sabadellenca 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 Cuatro entidades de Sabadell Sabadellenca 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 Gracias por ver el video